¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. Chau, chau. De este demo del PES 2019, que pues bueno, la verdad es que hasta el momento lo ha estado, de verdad que ha estado encantando a la mayoría del público, como siempre lo ha hecho. Pero como siempre en cada año, cada vez que PES 2019, bueno que en este caso Pro Evolution Soccer saca un nuevo videojuego de fútbol, pues bueno, siempre empieza como que ¡Wow! ¡Va a ser la maravilla del mundo! Y a la mera hora cuando sacan el lanzamiento, tómala. Siempre tiene que tener un maldito error, por lo cual decepciona a toda la gente y obliga a irse a jugar al juego del FIFA. Pero bueno, el día de hoy señores, es una cuestión diferente y esperemos que esta vez, esperemos que esta vez sea la cosa diferente. Porque pues bueno, la verdad es que el juego está súper genial, me ha encantado bastante, pero también tiene sus detalles. Y esperemos que de esta manera, pues bueno, pueda seguir ya sea bien con lo que es el mismo ritmo hasta su fecha de lanzamiento. Y que no la caguen, por piedad, por favor, que no la lleguen a cagar. Así de que, vamos a poner lo que es este gameplay de Fondon y vamos a comentar, ya sea bien, bueno, en este caso lo que son mis opiniones. O mi opinión vaya reaccionando a lo que es el PES 19. Y pues bueno, también me gustaría poder leer sus opiniones acerca de este videojuego. Ya saben que lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Muy bien, así de que, vamos a comenzar señores y vamos a ver qué tal está lo que es este pedo. Vale chicos, pues bueno, para empezar señores, me gustaría poderles aquí mencionar que ahorita que está pausado el video. Ahorita que está pausado lo que es el video, señores, me gustaría poderles comentar que la verdad es que los gráficos, señores, los gráficos del PES 2019, la verdad es que están súper geniales. La verdad es que cada vez van mejorando mucho, mucho más los gráficos. Y la verdad es que están impresionantes las formas, ya sea bien, en este caso de la fotográfica, de cada uno de los jugadores. La verdad está súper, súper genial, señores, la verdad está súper genial. Y eso es que de verdad encanta a mucha gente. Entonces, la verdad es que los jugadores, digamos los gráficos de los jugadores, realmente cada vez se parecen más todavía a los jugadores reales. Obviamente no va a haber, hay una comparación muy grande, obviamente, hay una comparación muy grande en cuestión de lo que es la realidad con lo virtual. Pero la verdad es de que los jugadores, o bueno, en este caso las imágenes, las caras de los jugadores, es que son espectaculares. Realmente son espectaculares. A ver si ahorita vamos a poder ver una imagen de aquí dentro de lo que es el mismo gameplay. Mire, vamos a ver. Vamos a ver, ese es un Barcelona contra el Milan, ¿vale? Ese es un Barcelona contra el Milan. Ahí estamos viendo lo que es el Suárez. Vean esto, señores. Vean esto nada más, chicos. Vean esto nada más. O sea, güey, no mames. Vean la cara de Luis Suárez, güey. O sea, no mames. La misma mordida, güey. La misma mordida. La misma. O sea, es que de verdad, señores, de verdad, que es impresionante de qué manera, güey, de qué manera los gráficos. O sea, es que son súper geniales, güey. La verdad es que los gráficos son súper geniales. No sé qué más quisiéramos. La verdad están muy chingón los gráficos. El césped se ve fenomenal, chicos. Realmente el césped se ve fenomenal, güey. A comparación de otros, de otros pez, güey. La verdad se ve fenomenal lo que es el césped. Me ha encantado muchísimo. Así como que ese tipo de césped que, entre comillas, güey, bueno, obviamente se ve artificial. Pero le dan el toque como que es natural. Así como que se ven los puntitos. Así como que despegan, vaya, ¿no? Como si fuera así como que una tipo alfombra, güey. La verdad se ve espectacular. Otra cosa que también me ha gustado bastante es la jugabilidad de lo que es este mismo. Ya que, pues bueno, en anteriores pez, bueno, en este caso cuando yo jugaba el Pre-Evolution Soccer. Sí, la verdad es que sí ya tiene un buen rato que jugaba el Pre-Evolution Soccer. La verdad es que, pues bueno, cuando tú mandabas un pase, tenías que esperar. O sea, tu mono no se movía, güey. Tu mono no se movía. Tenías que esperar hasta que le llegara lo que es el balón. Tenías que esperar hasta que le llegara lo que es el balón, güey. Para que de esa manera pudieras tocar, bueno, empezar a jugar y todo este pedo. Entonces, ahí estamos viendo, güey, que intentaba hacer así como una tipo finta. Una bicicleta o que me saliera algo ahí con piqué. Pero creo que el piqué no es de regates. ¡Olé, papu! ¡Olé! ¿Vieron esa, papu? ¡Olé! ¿No la viste? ¿No la viste, compi? Ve nada más, ve nada más, ¿eh? ¿Cómo que no la viste? Mira, ahí tocamos. Ahí. ¿Le enseñas el caramelo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué dijiste, güey? ¡No mames, eh! Pero bueno, la verdad es que al momento de mandar lo que es el pase ya puedes hacer que tu mono vaya hacia el balón. O cuando al contrario manda un pase a ese bien a uno de esos compañeros, puedes hacer que el muñeco vaya, o en este caso, lo que es el futbolista, vaya corriendo, güey, para poder interceptar lo que es ese balón. Obviamente no es en todas las circunstancias, bueno, no es en todo momento, güey, ¿vale? O sea, nada más así como que en determinados momentos, en determinados momentos cuando mandan un pase, si el muñeco está muy cerca y le pones o lo habilitas, puedes ir corriendo por ese balón y lo puedes interceptar, lo cual está súper, súper genial. Entonces, la jugabilidad está muy, muy chingona, la jugabilidad está muy chingona, la verdad es que me ha gustado bastante a comparación del PES que yo jugaba. A comparación del PES que yo jugaba, la verdad es que la jugabilidad se ha vuelto muy, muy chida, ¿ok? Se ha vuelto muy, muy chingona lo que es la jugabilidad, en este caso, del PES 2019, y la verdad, como muchos saben, también probé lo que es el PES 2018, y la verdad es que había muchas cosas que tampoco no me gustaban, así como que del mucho, no me gustaban y, pues bueno, ni pedo. Pero esta vez, el PES 19, señores, el PES 19, la verdad es que creo que lo va a reventar, señores, creo que lo va a reventar. Creo que va, de alguna manera, de alguna manera creo que va a funcionar muy bien, ¿vale? De alguna manera va a funcionar muy bien o va a jalar mucha gente el PES 19 si sigue, si sigue así como hasta ahorita va a jalar muchísima gente, ¿ok? Otra cosa que también han mejorado, eso yo no lo sé, ¿vale? Eso yo no lo sé porque nunca lo llegué a jugar en multijugador, pero dicen que han mejorado mucho los servidores online, ¿vale? Dicen que han mejorado mucho los servidores online, que, pues bueno, ya no hay tanto lag como antes, que van un poco más fluidos lo que son los servidores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hay que tomar en cuenta que el multijugador va a ir de acuerdo a tu conexión de internet, vaya, ¿no? O sea, tampoco no quieras que vaya así como que súper fluido, güey, cuando tienes 2 megas de bajada, o sea, no, no mames, también tú, güey, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el juego, dicen que, bueno, ya con los nuevos servidores que van a meter en este nuevo PES 2019, dicen que con este nuevo PES que van a meter, con los nuevos servidores que van a meter en este PES, va a ir más fluido, va a ir, digamos, no va a haber tanto lag, se va a poder jugar un poco mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace de una manera genial, güey, que el multijugador vaya, vaya mucho mejor. Otra cosa, que también puede ser buena y también puede ser mala, es de que vayan a comprar las licencias o no las vayan a comprar. Eso, eso realmente es que, es que de verdad, o sea, por mucho que un juego sea muy bueno, ¿vale? Por mucho que un juego sea muy bueno, si no tienes lo primordial, no va a jalar el juego así de simple. Entonces, por ejemplo, en el PES 2018, como ustedes saben, no compraron todas las licencias y nada más tenían así como que una que otra licencia. No tenían la licencia del Real Madrid, no tenían la licencia del Barcelona, no tenían la licencia del Memblu, en este caso, bueno, del Chelsea, creo que el Chelsea se llama Memblu, un pedací, güey. La verdad, no sé mucho de fútbol internacional, güey, pero lo que era el Chelsea, el Barcelona, el Real Madrid, güey, el Villarreal, güey, no sé qué otros equipos. Realmente no, realmente no tenían lo que eran las licencias y eso estaba de la chingada, señores. Eso estaba realmente de la chingada, el que no tuvieran lo que eran las licencias, porque por mucho que el juego estuviera súper genial, si no tienes las licencias, güey, aburre. Aburre, güey, estar jugando con un pinche uniforme de esos llaneros, güey, de los que compras para jugar con tus compas ahí en un torneo del barrio, que compras uniformes así como que sí, chinga su madre, güey, acá. Verde con amarillo, güey, y a la chingada, o sea, no mames, güey. No está chido, sinceramente eso no está chido, pero si sigue así como ahorita que tiene las licencias del Barça, del Milan, del Inter, que tiene las licencias, de hecho, no he visto si tienen la licencia del Real Madrid. La verdad no lo he visto, no he visto si tienen la licencia del Real Madrid, porque creo que no está aquí en la demo. Creo que no está en la demo la licencia del Real Madrid. Bueno, más bien, no está el equipo del Real Madrid aquí en la demo, la verdad es que no lo he checado bien. Pero bueno, si siguen así con este mismo ritmo de que el juego está súper genial, está realista, mayor jugabilidad y todo esto, y que mantienen las licencias, Entonces, créanme que el juego va a ser un juegazo, señores, el juego va a ser un súper juegazo, y la verdad estoy 100% seguro que si llega a suceder eso, la neta me lo compro, señores, a huevo, güey, porque no mames, en mi colección, güey, de juegos, en mi colección de juegos, la verdad es que es imposible que yo no tenga uno de fútbol, güey. O sea, yo no puedo estar sin uno de fútbol, sinceramente, o sea, realmente eso no puede ser posible, güey, no puede estar pasando eso, ¿me explico? Entonces, la verdad es que lo voy a comprar, si siguen con las licencias y todo este pedo, lo voy a comprar para poder jugar, güey, porque la verdad tiene mucho que no juego fútbol, güey, la verdad tiene mucho que no juego al Pro Evolution, pero es por lo mismo de que el Pro Evolution bajó demasiado, y la verdad es que me dejó de gustar porque los gráficos, o porque a lo mejor la jugabilidad, güey, o no sé, etcétera, etcétera, entonces, simplemente lo dejé de jugar. Ahora, las cosas que no me gustan, una de las cosas, señores, es que hay faltas exageradas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en el Pro Evolution, güey, bueno, aquí en el PES, güey, las barridas, aunque tú no toques al jugador, güey, aunque no toques al jugador, aunque no, aunque la barrida no sea muy fuerte, aún así te marcan falta y te sacan tarjeta. Eso se me hace demasiado estúpido, no mames, o sea, una barrida que, por ejemplo, vas corriendo y la barrida se la haces lateral, la barrida te la marcan como falta, güey, si me explico, la barrida te la marcan como falta, aunque no hayas llegado al jugador. Aunque no hayas llegado al jugador, te la marcan como falta. Siento que eso está demasiado exagerado y nunca me ha gustado realmente, güey. Otra de las cosas es de que también, otra de las cosas que tampoco me ha gustado es los fueras de lugar. Exactamente, chicos, los fueras de lugar tampoco me han gustado bastante, porque, pues bueno, en Pro Evolution Soccer siempre, 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 en PES siempre ha sido la misma situación de que cuando te marcan un fuera de lugar, te marcan un fuera de lugar, ya sea bien porque estiraste la mano y la mano está fuera de lugar, güey. Realmente, güey, la mano está fuera de lugar y eso no está chido, güey. Eso no está chido. Entonces, si por ejemplo vas corriendo y te mandan el pase, si la punta del taco, güey, si la punta del taco está adelantada, te marcan el fuera de lugar. Es que de verdad que no se puede, señores. De verdad que así, así no está chido, güey, no mames, güey. Pero bueno, eso ya es dependiendo de cada quien, obviamente, pero a mí en lo personal, la verdad es que no me ha gustado, señores. La verdad es que no me ha gustado eso de que fuera de lugar es demasiado exagerado. Por ejemplo, estamos viendo aquí la falta. Vean esto, señores. Vean esto. O sea, tú nada más le metes el pie, güey, y ya te marcan falta. Y ya te marcan falta, señores. O sea, güey, no mames, qué chingados está pasando. O sea, güey, no mames, vean. No mames, qué chingados está pasando. Eso de verdad que no me lo puedo creer. Ahora, vean los gráficos de ahí de Salah. No mames, está súper genial, güey. No mames, güey. Está bien hecho, güey. Ahí el Salah, güey. Está muy, muy bien hecho, güey. De los Grunawams. Impresionante. Pero bueno, en fin. Y a eso ya lo platicamos. Otra de las cosas es que, bueno, realmente no me tiene muy preocupado. Ni tampoco es así como que mucho. Así que digas, ay, no mames. Sin eso no voy a poder vivir, güey. No, no mames, güey. Por piedad, güey. Regrésalo. No. Supuestamente, la verdad es que, es como les comento. Yo realmente no lo sé. Pero, supuestamente, han quitado lo que es la segunda división de España. Y la segunda división de Italia. Entonces, a muchos, o bueno, a varios jugadores del PES, no les ha gustado esta situación. Porque, bueno, supuestamente, ya no vas a poder, ya no vas a poder ni descender ni ascender de una división más abajo. Realmente, a mí, en lo general, pues no me perjudica. Realmente no me interesa si hayan dejado o hayan quitado la segunda división. Yo creo que la mayoría de todos los que juegan el PES, juegan lo que es el multijugador. Entonces, pues bueno, realmente no sé. Y juegan el MyClub. No sé si en MyClub puedas descender a otra división menor. Pero, bueno, supuestamente hay algunas personas que no les está gustando el hecho de que no haya... De que hayan quitado la segunda división de España y la segunda división de Italia. Entonces, pues bueno, realmente eso a mí no me interesa, no me preocupa. Pero, pues bueno, hay gente que sí le interesa eso. Y, pues bueno, obviamente si no pones eso, carnal, pues obviamente vas a perder seguidores. Por último, señores, por último, estamos... Por último, estoy viendo que, pues bueno, otra de las cosas es de que quitaron... O que supuestamente, la verdad es que todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Pero, supuestamente, van a quitar lo que es la Champions, la Eurocopa y no sé qué otra liga también van a quitar. Las van a quitar por completo. O sea que, como quien dice, no vamos a tener Champions League. O sea, güey, es que de verdad, eso lo dudo mucho. Dudo mucho que no haya Champions en un PES, güey. O sea, güey, no mames. O sea, o la Supercopa, güey. Creo que la Supercopa también... Estaban comentando que no la iban a agregar. Porque supuestamente PES, güey, puso en Twitter... Supuestamente PES puso en Twitter... Que no iban a... Que iban a meter otras ligas, digamos, distintas, güey. Para poderse enfocar en otra cosa, obviamente. Entonces, este... Pero bueno, todavía no se sabe... Todavía no se sabe al 100% si realmente no va a haber Champions. Si no va a haber Eurocopa. Si no va a haber... No sé qué otra liga. Les digo, no me acuerdo muy bien qué otra liga. Dijeron que no iba a haber. Pero la verdad, si no hay Champions. Si no hay Eurocopa. La verdad es que no tiene caso que lo compres, hermano. La verdad no tiene caso que compres un juego que no trae Champions, güey. No mames. O sea, ok, yo entiendo, güey. A lo mejor el multijugador es lo que más va a pegar y la chingada y lo que tú quieras. Pero, sinceramente, güey. Sinceramente siento que si quitas la Champions o la Eurocopa, la Premier League. En dado caso de que haya Premier League. Pues bueno. La verdad siento que el juego va a perder así como que también parte de su esencia. Y la neta, no está chido, güey. Sinceramente, no está chido. Pero bueno. En fin. ¡No! Mira nada más ese golazo, papu. Mira nada más ese golazo. Dime quién más pone esos piches pasesotes, papu. Mira, nada más. ¡Ándale! ¡Órale, papu! ¡Haste famoso, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Está súper genial. Entonces, chicos. La verdad es que si quitan eso de la Champions. Si quitan la Europa League. Y si quitan, por ejemplo, la Premier, güey. Sin dado que eso haya Premier. Pero si quitan la Champions. ¡No mames! La verdad es que el juego ya no va a jalar mucho. ¡Chido! Porque obviamente yo entiendo que el multijugador es otro pedo, güey. Sinceramente yo entiendo que el multijugador es otro pedo. Pero, este... ¿Cómo se llama? Pero obviamente, bueno. Yo digo que llega un momento en que te aburres de estar jugando el multijugador. Y, pues bueno. Quieres jugar una Champions tú solito, güey. Así que digas a huevo, güey. Yo quiero demostrar, güey. Contra la máquina. Que puedo ser el campeón de la Champions League, güey. ¿No? Entonces, pues bueno. Yo digo que eso si lo llegan a quitar, güey. Va a estar del Supernavo, señores. La neta va a estar del Supernavo. Pero, pues bueno. Esperemos que ya cuando saquen el lanzamiento del juego. Realmente sí traiga la Champions y todas las ligas. Y, pues bueno. Lo que es la segunda división de España y de Italia. Sí la van a quitar. Ya lo anunciaron en el Twitter. Lo anunciaron en una publicación que hicieron. Que definitivamente no iban a meter ni la segunda división de España. Ni la segunda división de Italia. Entonces, pues bueno. Realmente como les comento. Eso a mí realmente no me preocupa mucho. Pero, pues bueno. Eso ya es cuestión de cada quien. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores. Espero que les haya gustado. Esta es mi más humilde opinión. Esta es mi más humilde opinión. La verdad no sé ustedes qué piensen. Me gustaría saber ustedes qué piensan. Acerca de este nuevo PS19. Y, pues bueno. La verdad es que si sigue con estos gráficos. Si, si. A ver, a ver, a ver. Si sigue con los gráficos. Si retiene lo que son las licencias. O si compra lo que son las licencias. Si siguen con esta jugabilidad. Y con los servidores que están súper geniales. La neta. No mames. Yo creo que sí le va a levantar cañón el juego. Y se van a olvidar de lo que es el FIFA. Entonces, pues bueno. Ya estaremos viendo, no sé. Ahora que salga lo que es el demo de FIFA. O algún gameplay de FIFA. O algo de FIFA. Pues bueno. Igual ya estaré subiendo lo que es un video. Para ver cómo se está jugando, güey. De qué manera, güey. Acá los gráficos. Y bueno. Todo este pedo, ¿no? Así de que. Pues bueno, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Y ya sabes. Si fue así. Regálame lo que es. Un súper like. Que ya sabes. Que ayuda bastante. Y pues bueno. Si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ningún gameplay. Ni tampoco ningún directo que estemos haciendo. Y cómo vas a saber esto. Pues bueno. Activando la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Confi. Si me ayudas compartiéndolo con todos tus amigos. De verdad que me estarías ayudando un chingo. Pero bueno. Yo me despido, señores. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando. Beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Xavi. Y hasta la próxima, confi. Recuerda seguirme en mi página de Facebook. Y en mi canal de Twitch. Que los encontrarás aquí abajo. Ya que en canal de Twitch. Es donde estoy haciendo la mayoría de mis directos. Muy bien. Así de que. Nos vemos. Nalguitas de bebé. Que les gusta esto del pambolero. A huevo, güey. Yo también me lo voy a comprar, güey. La neta, güey. A huevo. Yo también me lo voy a comprar, cabrón. No mames, güey. No mames, güey. Gracias por ver el video.